Pese al operativo represivo de acoso, advertencia y arresto, activado por la seguridad del Estado, fuerza represiva élite del régimen cubano contra las damas de blanco, ya comienzan a llegar a la sede algunas para participar en tele literario el sábado en La Habana, dedicado al Día de las Madres. Desde La Habana, Cuba, a Nemoya Costa, escarcelado político y de conciencia. Gracias por ver el video.